Ahora, la producción Cintia encontró a la novia de Federico, por lo menos... ¡Ay no, qué amor! ¡Ah! Yo la reconozco así. Sí, vos la conocés, pero nosotros no la conocíamos y el público tampoco. Esta es Agustina, la que una de las nenas de Cintia le dijo, es la que duerme con papá, es la mamá de tal compañerita. ¡Ay, vos estás al lado ahí! Ahí, miren, así eran amiguitas. Ahí estaban como chanchas, iban a las redes sociales. ¿Dónde fue esto? Meta mate, gaseosa. Era la Cintia de pelo largo todavía. Claro, qué suerte que tomé pelo largo si no dijiste que violé la cuarentena. Así llegaste a Lam, con ese pelo. Era un cumpleaños. Mirá que divina Agustina al lado de tuyo. Es linda, es linda. Son parecidas, te diría. Un estilo, sí, son lindas parecidas a la boca. Se ve que las nenas son más chiquitas, están ahí atrás jugando, que es un cumpleaños. Ni me acordaba, ese lugar hasta de hecho cerró. Ah, era un lugar a comer con las chicas. Sí, por eso era de nuestro grupo de mamis. Detecto una merienda ahí, no sé, mate. Claro, mate. ¿Qué es un asado? Sí. No, no, es una merienda, es un lugar que tiene juegos, entonces los chicos juegan, van para acá, ¿verdad? Y bueno. Y las mamás esperan y toman marcha. Esa, aquí hay un bebé ahí en la mesa. No, tremate y mate quiero decir. Ah, como te dijo Moria, en tremate y mate agarró la bombilla de tu marido. La bombilla, cacate. Claro. Que eso, para, quiero aclarar porque los portales, o sea, con tal de entrar. No hay que hacerle caso ni a los portales, ni a las redes sociales, ni a nada. Pero lo quiero aclarar, no es que me moleste que esté con esta chica, puede ser libre de estar con ti. No es que estás gelosa. Pero 0,0. No, querés volver con tu Federico, seguro te morís de ganas. Nada más lejos, imaginate todo lo que, nada, cero. Lo que quiero decir, a mí me molestó el manejo con mi hija y tengo razón porque hay un vínculo y me parece que hay cosas que hay que explicar y cierro, o sea, esa explicación. Y tuvieron, ¿tuviste ya que charlar con las chicas o por ahora lo dejaste pasar? Sí, yo charlé y siempre lo tengo que hacer yo. Pero digo, ¿te hacen preguntas o es algo que tomaron ellas así, relativizaron y siguieron? No me hicieron preguntas, pero yo decidí como madre explicárselo porque hay un vínculo. O sea, pasa de ser tu amiga a otra cosa, sí, lo obvio. A otra cosa y hay que explicárselo a los chicos. No es que le podés generar un trauma ni nada. Pero y si no es tan formal, ¿le llamó después del programa del otro día acá que la estuve? Me llamó el ex marido de ella. Ay, me encanta. Contame eso. ¿Qué indignado? Pasión de Gavilanes. Estaba en el medio del programa y me mandaba mensajes. Me dice, qué vergüenza lo de nuestros ex. Y me mandó un audio y lo borró. Me dijo, mejor lo borro. El papá le da vergüenza. A lo cual le clavé el visto y no le voy a contestar, no se ve su ubicada. Bueno, ahí tenés un buen anónimo. ¿Dá para darle? Si no, lo enganchábamos ahí. ¿Dá para darle? No, no soy tan bajo como ellos. Ahora, ¿sabés si es formal? ¿Te dijo algo, Matías, después de todo lo que hablamos? Porque digo, capaz que están ahí y vos ya le contaste a las chicas todo. Y si durmió en la cama con ellas. No, hace un año están. Ah, ¿están hace un año? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hace un año que están? Y claro, si eso de la alianza que buscamos todos multitudinariamente. Es más, estaba una amiga mía porque estaba haciendo un candy bar de Halloween que había hecho en casa. Y me dijo, todas le ayudamos a buscar la alianza. Y a la semana pasó lo de la ducha, que yo pensé que no había pasado nada. Pero durante este año, que transcurrió todo esto, un coso. ¿Ella fue a tu casa, volvió a tu casa? No sé, en algún cumpleaños, alguna reunión de los chicos. No, porque estaba en la cuarentena. Sí, la nena fue hace unos días a mi casa por el tema del cumpleaños de las nenas, que le invité a las mejores amigas, que son dos, justamente. Pero vos ya sabías ahí cuando fue el cumpleaños de las nenas que andaba en la ducha. No, porque yo lo desestimé, porque habían aparecido y los seguidores me mandaban fotos con otras. Entonces dije, bueno, ya está. Pero sí a él le pregunté, le digo, ¿vos estás con ella? ¿Qué te dijo? Hace un año. Yo te pregunto, no porque me interese, sino porque hay cosas que el valiente me dijo, el valiente me dijo, no, no, se le rompió un caño y solo se bañó en mi casa. Bueno, pero hace un año, como dice Ángel, sin pandemia, tomabas mate con ella y te lo escondía. Sí, sí. O sea, diciembre, enero, febrero, antes de la pandemia. Sí, imagínate las cosas que le habré dicho de él y del divorcio. Bueno, las mujeres que hacen esas cosas. Y ahora se lo hace una cosa así. Ahora te quiero preguntar otra cosa. ¿Grey, estás bostezando? A veces para sacar la...